Dime si es tan sencillo decirte quiero bajo la luna Dime si no hay motivo para rezar de una vez por todas Dime si no es tan fácil morir de amores Como lo hacías Como lo hacías Dime si el sentimiento es más poderoso que el mismo cielo Que somos animales y que al mirarnos ya estás en celo Que un corazón palpita al mismo tiempo que la locura Como lo hacías Como lo hacías Y como lo harás Domestíquame, ponme una corra de amor Dime que soy tuyo y quítame lo feroz Domestíquame, ponme una corra de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Muchas gracias Vamos al Lucas Vengan a ver el foco Vamos a avanzar un poquito Cátate la vean trofa, el coro para ajustar el compresor Si señor Funciona Gracias Como lo hacías ... Gracias por ver el video.